Bienvenidos todos, estamos aquí otra vez hablando del ministerio quíntuple, amén, estuvimos hablando la semana pasada de lo que hablamos reciente del ministerio, de los cinco ministerios, amén, que viene siendo el apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, ¿verdad que sí? Entonces estamos en Efesios 4.11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación con el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros pastores estamos aquí para enseñarles a ustedes a cómo madurar en la fe, para entrenarlo en su propósito, en su llamado, para empujarlo, para que hagan toda buena obra, para que lleguen a una unidad en la fe, mi fe, tu fe, tu fe, mi fe, ¿verdad que sí? Y lleguemos también al perfecto conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cuánto creen eso? Para eso estamos aquí, amén. Bien, entonces yo sé que hablamos ya del apostolado la semana pasada, hablamos también de la, de la, de la punto fuerte y también de las debilidades, también hablamos del profeta que es la boca de Dios, que guía a la gente, preserva a la gente, ¿verdad? Que guía el pueblo, amén, que es un adorador, un intercedor y necesita un pueblo por quien interceder también. Y hablamos también que muchos quieren primero profetizar de ante interceder por ese pueblo que Dios le ha mandado, ¿verdad que sí? El profeta debe conocer el pueblo que Dios lo mandó para poder dar la palabra que Dios le va a mandar a hacer, ¿verdad que sí? El profeta activa, el profeta advierte, da vida a huesos secos, activa ministerios secos, activa cosas que están muertes y da vida a eso en el nombre de Jesús, porque haga una palabra de parte de Dios. Ellos son fuertes en la oración y predica y enseñan también, gracias por el profeta, ¿verdad que sí? ¿Hablamos de evangelista? ¿No? No, ok, vamos entonces con el evangelista, ¿verdad que sí? ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es una persona, un llamado de Dios, ¿verdad que sí? Es una grasa, perdón, no grasa, gracia dada por Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es algo inmerecido que Dios te lo da porque le place. Yo tengo mi gracia y ustedes tienen su gracia. Le reto que busque cuál es tu gracia de Dios y en qué área es, ¿verdad que sí? Para que sepa cómo manejar tu vida y tu ministerio. Porque hoy en día hay mucha gente en el ministerio equivocado. Y más tarde hablamos de eso. Hay mucha gente con el ministerio equivocado. Están donde no pertenecen, lo tienen porque hay una necesidad o no sé qué. Por eso es que no hay tanto fruto en ese ministerio con ellos. Y se ha visto en una iglesia cuando los ministros están puertos por hombre y no por Dios. ¿Verdad que sí? El hombre te pone un lugar y no por Dios. Aunque Dios usa al hombre para ponerte, pero a veces el hombre por falta de discernimiento te pone un lugar equivocado. Entonces, un ejemplo, que yo ponga Hadassi en un lugar equivocado. Entonces, no sabe un ejemplo. Hacer el ministerio que yo le puse, que no es dado por Dios, fue por mí. Vienen mucho estrés y viene y trae fatiga y cansancio que posiblemente que ella pueda odiar hasta Dios porque no sabe qué hacer y se va de la iglesia. Es un daño muy feo y grande que le hacemos a los ministros, ponerlo antes de tiempo o en el ministerio equivocado. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, ¿qué es un evangelista? Un evangelista predica a la gente perdida. ¿Puedo escribir eso? Un evangelista, el que está en las calles, en las esquinas, en los moles, en los pueblos, predicando la palabra de Dios donde no se había predicado o donde se predica ya. Ahora, el evangelista es la persona que busca esa alma perdida. ¿La busca por qué? Porque tiene pasión por ellos. Tiene pasión, conoce de verdad que hay un cielo que existe y también que hay un infierno que existe. El evangelista reconoce que la gente se está muriendo sin Cristo. Ellos saben y tratan a la gente como que si fuese que hay un fuego ahora mismo y que lo va a agarrar en un apartamento. Ellos tienen que ir corriendo para salvar su vida. ¿Verdad que sí? Ellos saben que hay un fuego atrás de ellos que se van a morir y se va a quemar. Es como si fuese que tú te tiras de un avión sin un paracaídas. El evangelista sabe que va a chocar un piso y a un tiempo va a chocar el piso y te vas a morir. El evangelista sabe que solamente tú vives una sola vez y después viene el juicio. Él te prepara para el juicio de Dios. Va y te predica la palabra de arrepentimiento. Arrepentimiento, primeramente arrepentimiento. Cuidado cuando vamos a las calles a predicar prosperidad. Y yo creo en la prosperidad. Sí, debemos de predicar eso. Pero el llamado del evangelista para predicar primeramente arrepentimiento. El evangelista mueve el pueblo perdido, las ovejas perdidas hacia Dios. Tu mensaje primeramente debe ser de arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Después de sanidad y lo otro que viene por ahí. Pero arrepentimiento y de salvación. Segundo, arrepiéntete para que seas salvo mediante la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? El evangelista ama a los predidos. Tiene una pasión por ellos. El evangelista, ellos son bien comunicativos. ¿No se dan cuenta que muchos evangelistas tienen como una gracia en especial con la gente? Como yo, un ejemplo. Comenzé como evangelista y creo que soy un gran evangelista. ¿Por qué? Porque la gente se salva. La gente se convierte. Yo voy en del barbero y el barbero se convierte. Voy en la calle, en el tren, la gente se convierte. ¿Cómo tú sabes que tiene la gracia de evangelizar cuando la gente se convierte? Porque hay una gracia en especial dada por Dios que pasa. Es como un don. Es un don. Estamos hablando de los cinco dones de Jesucristo. Que son los cinco ministerios. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo tú sabes que el evangelista cuando la gente se convierte? Que haga una gracia en especial para ti. Dice la palabra que todos debemos hacer el ministerio evangelista. ¿Qué significa eso? Que todos, Marta, debemos evangelizar. Pero no todos somos evangelistas. ¿Verdad? La palabra nos enseña que no son todos profetas, no son todos apóstoles y no son todos pastores. Es algunos. ¿Verdad que sí? Cuando tú haces un ministerio que no te pertenece, no hay gracia. Tú estás fuera de la gracia de Dios. Por eso le va mal a muchos pastores que están llamados a evangelizar. O están llamados para hacer otro ministerio. De cual vamos a hablar ahorita que se encuentra en Romano 12, 6 y adelante. ¿Verdad que sí? El evangelista, son valientes. Siempre un evangelista tiene un... Son valientes. Dice, vamos para allá, no te apures. Estamos con Dios y se meten en los parques peligrosos, en los proyectos peligrosos. Se meten en las áreas peligrosas, se meten en las cárceles. Porque tienen como una valentía de parte de Dios. Para predicar la palabra, no importa delante de quien sea. ¿Verdad que sí? Ellos tienen esta habilidad de ir a donde sea. Tienen valentía. ¿Verdad que sí? Cuando creen eso. Amén. Yo, como soy evangelista, de verdad que sí. Gracias a Dios por eso, por la gracia que me ha dado. Yo, donde sea, me meto, ahora mismo tú me dices, vamos al lugar más malo. Yo para allá voy, en el nombre de su. Obviamente voy guiado por Dios. Pero tengo valentía de predicar a cualquier gangster, cualquier presidente, cualquier, no importa el nivel de quien tú seas. Si Dios me manda, yo te voy a predicar la palabra. Arrepiéntete. Que si no, hay un infierno que te espera. ¿Verdad que sí? El evangelista debe conocer la palabra. Específicamente, tiene que estar en el mensaje de Jesucristo. Bien, una sana doctrina en el mensaje, que es la salvación, el arrepentimiento, la santidad, que es la sangre de Cristo. ¿Verdad que sí? Que fue la obra redentora que él hizo en la cruz. Tiene que tener el mensaje claro, bien claro, antes de ella predicar. Obviamente todos comenzamos con nuestro testimonio, pero un evangelista tiene que tener un mensaje claro del evangelio de Jesucristo. Claramente, ¿qué hizo eso en la cruz por ti? ¿Cómo fue eso que hizo él? ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar a Cristo o de aceptar a Cristo? El evangelista necesita tener un mensaje claro de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Ellos no son tímidos. Usualmente el evangelista es alguien que habla, que habla, que conversa con la gente. Por ejemplo, yo donde quiera que llego, hay una gracia en especial donde yo llego. Como saben que yo llegué y me respetan, no importa que yo sea diferente raza, diferente etnicidad o lo que sea. Me he visto diferente, pero como es una gracia en especial para los evangelistas, para hablar a la gente. Yo de experiencia hablo primeramente, donde quiera que yo voy, me reciben. Por otra cosa, la profeta cuando va a un profeta, a un lugar, no lo reciben. Porque recuerda, cuando tú entras a un lugar, tú entras con Dios y tú entras con el llamado tuyo. Y lo que se mueve contigo, el poder es que tú portas. Dios le da la gracia al evangelista porque necesita predicar el evangelio de Dios. Ahora el profeta tiene como otro, algo especial, una gracia especial que no todo el mundo recibe. Porque sabe que el profeta corrige. ¿Verdad? El profeta siempre está con la justicia. Él ve algo malo, no le gusta, dice, eso no es de Dios y la gente no le gusta que le mencionen su pecado. O le diga que están mal o lo corrijan a mucha gente. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el trabajo del profeta. El profeta cuando ve algo injusto, Dios no lo declara, eso no es de Dios. Cuando ve algo desorganizado como esa silla, eso no es de Dios, mueven esa silla. Entonces, hay lucha y pelea en el mundo espiritual con la gente desorganizada, la gente desobediente con el profeta. Porque es lo que porta. El profeta trae corrección y alinea a la gente al propósito de Dios. Conecta a la gente con Dios y a Dios con la gente. ¿Verdad que sí? Amén. El evangelista. Fluye en el don de sabiduría. Fluye mucho también el don de ciencia. ¿Verdad que sí? Fluye mucho en el don de liberación y sanidad también. ¿Por qué? Porque el evangelista necesita esos dones. ¿Por qué? Porque cuando va, tiene que probar que lo que él predica tiene validez. ¿Verdad? Cuando tú hablas, tiene que manifestarse su milagro. Jesús salve, el santo. ¿Verdad? Enséñame entonces. Por eso Dios le da una gracia en especial, un don de sanidad a los evangelistas. Yo creo que una semana de aquí, la otra clase van a ser de los dones del Espíritu Santo. Primero vamos a hablar de los dones de Jesús, que son estos cinco ministerios. Después los dones ministeriales. Y después los dones del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Pero ellos fluyen mucho en don de sanidad. Por eso siempre llaman la cruzada de sanidad. Porque cuando tú vienes, demuestra. Un ejemplo, T.D. Jakes. Perdón. T.D. Joshua, lo que pasó reciente en República Dominicana. Ese hombre vino, solamente tocaba a la gente y la gente era sana. La gente se paraba de la silla de ruedas como nada. La gente con cáncer de una vez caminaba. La gente con muchos problemas en la espalda y se paraban así de una vez. Es una gracia en especial que no todos lo tienen. Todos podamos fluir en sanidad, pero no todos tenemos el don de sanidad con algo diferente. ¿Verdad que sí? Todos podamos evangelizar, pero no todos tenemos el don de evangelista. Es diferente, es una gracia en especial. ¿Me entienden eso? Todos estamos llamados para predicar. Por ahí cierta gente tiene una gracia en especial para eso. Amén. Como T.D. Joshua, un profeta, pero fluye tremendo en el evangelismo. Como cuando él fue a la República Dominicana reciente, él fue como profeta, pero fue como evangelista. Porque está haciendo cruzadas, está predicando a Jesús, está sanando a la gente. Aunque haya muchas críticas con él, que los milagros son falsos. Yo no creo eso, yo creo que son de verdad, porque yo no blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Cuando Dios hace algo, hay críticas. Hay críticas. Yo creo que la gente, ellos mismos testificaron. Ustedes lo vieron, él ni oraba. Él nada más tocaba a la gente y la gente se paraba de las siete ruedas. ¿Por qué? El hombre ya oró, el hombre ya ayudó, el hombre ya buscó de Dios. Es una gracia en especial. Y no todo el mundo lo tiene. Solamente a un solo chibillacho, a un solo cashluna, a un mal donado. A una sola gente en esa gracia. Aunque muchos son llamados, pero no todo el mundo ejerce y pelea la buena batalla y sigue con el evangelio. ¿Por qué? Las tribulaciones, como estamos hablando, cansan a uno. Los ataques. ¿Tú sabes la crítica que tiene Chibillacho ahora? Recuerda que cada persona que murmura contra él, trae demonios. Es como cada persona que murmura contra una persona, se pone más fuerte la cosa. Pero sabemos que Dios es todopoderoso. Pero tiene una fuerza espiritual negativa, demoniaca contra él, que tiene que obrar y derrumbar su pensamiento. ¿Verdad que sí? Igual que nosotros, muchas críticas tenemos yo y Wanda. ¿Por qué? Oh, somos jóvenes. Ustedes no saben que es una iglesia, esto es lo otro. Pero mira, vamos a tener dos años parados y fielmente. ¿Verdad que sí? Pero hay crítica que en eso estamos batallando. Por eso dice la palabra, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Será forjada contra ti. Será apuntada la pistola, pero nunca va a disparar. Y toda lengua que se levante contra ti, tú la puedes traer en juicio. Toda lengua negativa. ¿Verdad que sí? Porque si el poder está en la lengua de la vida y la muerte, tú declaras la vida, está bien. Pero cuando declaras cosas malas, eso es brujería, eso está malo. Entonces tienes que combatir con su espíritu, demonios que están de la boca de la persona. ¿Verdad que sí? Oramos por Chibi Yashua en el nombre de Dios que Dios lo cura aún más. Ellos fluyen en sanidad y milagros, el evangelista. ¿Verdad que sí? Ellos no necesitan estar en la iglesia. Y me explico. El evangelista es afuera que fluye. ¿Verdad que sí? Esas son las personas que viven en las calles, viven en las aldeas, viven en los orfanatos, en lugares donde el pastor lo manda. Obviamente tienen que congregarse. Necesitan una cobertura apostólica, una cobertura pastoral. Que los pastores ellos también, porque ellos son gente también. Tienen tribulaciones y pasan por cosas. ¿Verdad que sí? Pero ellos vertidencen afuera. Mira, hay muchos evangelistas que los tienen en la casa y no los han soltado todavía. Que se están secando. Porque ellos fluyen afuera. Con cualquier actividad, tu pastor me está escuchando. Reúne a tus evangelistas y mándalos para afuera. Olvídate. Deja que ellos hagan lo que hayan, porque ellos tienen una gracia en especial. ¿Qué importa que quizás fluya más que tu pastor en ciertos dones? Ese es su don. Tú eres el pastor, ellos son los evangelistas. Obviamente tienen que fluir en el don de sanidad, de ciencia. Deja que fluyan. No te avergüences de ellos. No te pongas celoso porque ellos fluyen. Mire, quisiera que ustedes profetizaran, fluyeran en el don de sanidad aún más que yo. Me siento yo contento, siendo su padre espiritual. ¿Verdad que sí? Porque el unción está en la casa. Pero no, aquí hay que quiera fluir para la calle. Para la calle que necesita estar esos evangelistas. El evangelista no necesita estar en una iglesia. Y también hay evangelistas que se ponen a pastorear y se secan. Ya hablé de eso, no hablé de eso ya. Pero ser evangelista es un don especial, ¿verdad que sí? Sin el evangelista, la iglesia se seca. Porque es él o ella que trae personas a la iglesia. Digo un testimonio, estaba escuchando esta tarde de Kenneth Hagin. Él habló de que un hombre en una iglesia, se creó que Dios lo llamó para ser evangelista. Era un carpintero, dejó su negocio y se fue a evangelizar. Y fracasó el hombre. Porque él creyó que era un evangelista. Él sintió de parte de Dios, cuidado con el llamado tuyo, bien delicado. Entonces después no le fue bien. Yo creo que Dios me mandó a pastorear, dice él. Se tiró como pastor. Fue a una iglesia de una ya anciana. Y se puso como de copastor o pastor asistente. Cuando llegó había como 37 o 40 miembros, más o menos. Y un año después, habían 12. ¿Tú crees que él de verdad fue llamado a pastorear? ¡No! Porque la iglesia debe crecer si está pastoreando y está haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero como ese no era el ministerio de él o el don de él, fracasó. Y tú no quieres fracasar. Quiere, porque te va a ir mal, te sientes mal, viene el espíritu en condenación. Va a ir muy mal y no va a ir el pueblo bien como tú debes guiarlo. ¿Verdad que sí? ¿Sólo qué pasa? Resulta que esa misma pastora, no era pastora tampoco. Resulta que esa pastora se encontró con Kenneth Hagin en otro lugar. Y Kenneth Hagin, hola, ¿cómo estás? ¿Se recuerda de mí? Sí, verdad. ¿Cómo te va en el pastorado? Oh, no, ya no soy pastora. En verdad estoy ayudando a la gente ahora. Y resulta que esa pastora tenía un llamado de misericordia que vamos a estudiar ahorita. A Ministry of Helps de misericordia. Ella traía más gente a la iglesia que el pastor y que otra gente. Desde cuando ella tenía su pastorado. Era ella más evangelista y ministerio de misericordia, de ayudar a la gente que pastora. Dice que cada semana traía una familia a la casa. Entonces, ¿cuál es el llamado de ella? Era más evangelista y más uno a uno con la gente, no pastorear. ¿Verdad que sí? Entonces, cuidado si estamos en el ministerio equivocado. Porque te va a doler y va a llegar al pueblo al lugar que no es. Porque el pastor sabe dónde llegar su oveja, dónde comer. ¿Verdad que sí? Ella hizo mejor en la edición de evangelista. Mira como dos llamados que eran erróneos. Estaban equivocados. Pero así es la cosa, mi gente. Oren por Dios para que Dios revele su llamado. Amén. Amén. ¿Qué más? El evangelista. Un hombre valiente, sin miedo. Se mete en todos los lados. Es sumamente importante en la iglesia. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de los cinco ministerios, no hablamos que uno es más importante que el otro. Hablamos que todos son importantes. Un ejemplo, son cinco. Imagínense que cada uno es 100%. Cada uno es 100%. Cada uno es 20, ¿verdad? Cinco por 20, ¿cuántos son? 100. Entonces, si hoy en día, yo creo que si son dos ministerios que la gente cree más hoy en día, es el pastorado y el evangelista. 40%. Significa que falta 60% del poder de Dios en la iglesia. Porque solamente creen en sus ministerios. Los pastores no quieren levantar maestros. ¿Sabes por qué? Porque se ponen celosos que la gente lo sigue a él cuando viene de la enseñanza. Hay mucho celo en eso. Por la falta de identidad. Si tú eres pastor, que pastoreas, que gobieras en la iglesia, no tengas miedo de que tú mismo entrenes y levantes de maestro. Quisiera yo que se levanten más maestros aquí. Para que yo haga pastorear y que él enseñe. Hoy día es de discipulado. ¿Tú sabes quién debe estar aquí? El maestro. Porque él es el que enseña en la iglesia. Obviamente, ahora no hay. Hay. Y estamos en entrenamiento porque estamos cultivando a su maestro. Pero un día yo no voy a estar aquí. Esta clase, el maestro se la aprende. La vive, la aplica a su vida y la enseña también. Porque esto que estoy aplicando es una gran revelación. Yo estoy literalmente cogiendo la Biblia y predicándotela. ¿Verdad que sí? Esto es una gran revelación. Estos son tópicos interesantes que nunca he escuchado en iglesias. A mí me interesa mucho aún hablar de eso porque es interesante. Es igual que tú vayas a un negocio, a una compañía. Tú quieres saber cuáles son las posiciones para tú saber dónde tú vas. Es igual en la universidad. Tú sabes, tú tienes que saber qué carrera tú quieres coger. Lo único que con esto de Dios es un don y es irrevocable. Y tú no escoges el que escoges de Dios. ¿Verdad que sí? Ya esto, mira, mi llamado fue ya predestinado ante la fundación del mundo. ¿Verdad que sí? Eso es así. Ante la fundación del mundo. Amén. Perdón. I'm going to share the video. Praise God. Thank you, Jesus. Good. Praise God. Entonces, el evangelista. A mí me gusta el evangelista. Yo me encanta predicar. Por eso este verano estuvimos en las calles. Estuvimos nosotros en Harlem Park predicando. Me gusta predicar el evangelio de Dios. Aún reciente me invitan a Cuba. Hablé hoy. Me invitaron a Cuba a predicar. Estoy esperando confirmación del Padre. Para ver si me dejan ir a Cuba. A la isla de juventud en Cuba. Allá. Me invitaron a un congreso de evangelización. Tal vez quiere que yo enseñe de qué se trata el evangelista o la evangelización. No sé. Pero me invitaron. Es un honor ir para allá a predicar la palabra de Dios. Pero primeramente estoy pidiendo respuesta del Padre si quiere que vaya o no. Porque yo soy el del Espíritu Santo. No por hombre. ¿Verdad? Que si no importa que tú invites, yo voy a orar primero. Pero mantenga mi oración para que Dios revele. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero es un honor ir a predicar del evangelista o lo que sea que me ponga a predicar. ¿Amén? Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces vamos ahora ¿a dónde? A los pastores. El llamado pastoral. Un pastor en cuya presencia ustedes están ahora. ¿Verdad que sí? Es una persona que Dios escogió especialmente para guiar la iglesia. El pastor es la cabeza de la iglesia después de Cristo. En sentido después de su apóstol como tú. Él es el que gobierna la iglesia. El pastor es el que administra la iglesia. Él pone a gente en su lugar. Pero es sumamente importante que el pastor conozca el llamado de la gente para posicionarlo en su lugar. ¿Verdad que sí? Es importante que tenga comunión con eso. El pastor guía a las ovejas. A pasos verdes. ¿Verdad que sí? A lugares diferentes para comer buena comida. ¿Verdad que sí? El pastor también enseña. Tiene la habilidad de enseñar. De exhortar. De ayudar. ¿Verdad que sí? El pastor está dispuesto para organizar también la iglesia. Los eventos. ¿Cómo se corre el gobierno de la iglesia? El pastor también entrena a la gente. Ahora mismo como pastor. Yo estoy entrenándolo a ustedes. Hasta que llegue un maestro. Hasta que se activan los evangelistas. Los profetas. Y vamos a tener una iglesia que está fluyendo en los cinco ministerios. Yo creo que están los cinco ministerios. Pero no estamos fluyendo todavía. Estamos conociendo el llamado de Dios. Estamos aparatados para Cristo en santidad. Hasta que Dios no dé asunción cuando ya estemos listos. En la baja lista. No puedes salir hasta que no te llene del Espíritu Santo de Dios. Porque si no nunca va a haber un milagro o sanidad. Tienen que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1.8 ¿Qué dice? Dice la palabra. Esperen hasta que llegue el Espíritu Santo. Y cuando ven el Espíritu Santo de Dios. Van a recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigo de mí. ¿A dónde? En Jerusalén. En Samaria. En todo lugar del mundo. ¿Verdad que sí? Primeramente el evangelista va a ser testigo en su pueblo. Después en el otro estado. Después alrededor del mundo. ¿Verdad que sí? Va creciendo y creciendo. El público que Dios le da. La entrega. Pero primero. Voy para allá. Primeramente tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para poder fluir. ¿Verdad que sí? O aquí. Hay evangelistas. Pero quizás no tienen el mensaje claro del evangelio. No están preparados todavía. ¿Una pregunta, Jadaza? Oh, yes. Ok. Vamos para allá entonces. Sí, tengo aquí. Sí, tengo. Oh, oh. Ok. Me preguntaron si voy a mencionar la debilidad de ese evangelista. El evangelista. Una debilidad es que se puede creer más de lo que él es. Que es la debilidad de todos. Que porque él trae gente a la iglesia. No significa que él es el pastor. Porque tiene cierta gente que le sigue en la iglesia. No significa que tiene que abrir su propia iglesia. Llevarse a su oveja. Y tampoco puede reclamar que son de él. No son de él. Él está haciendo una función, un trabajo para buscarla y traerla a donde el pastor para que el pastor le dé comida. Cuidado con, hay muchas evangelistas que tienen un pueblo y se creen pastores. Y tú sabes que ya tengo gente que me siguen. Voy a abrir mi propia iglesia. Y se van y abren la iglesia y les va terrible mal. Porque no son pastores. Llegan hasta cierto nivel o no pasan de un nivel y ahí se quedan estancados. ¿Y por qué Dios? ¿Qué pasó? Se equivocaron en su llamado. Hay gente que ellos fluían en la calle en milagros de sanidades. Y como están predicando dentro de la iglesia no fluyen. Porque su gracia está en la calle. Se ha cuidado con eso. Debilidad de evangelista. Que se puede creer mucho más que el pastor. ¿Verdad que sí? Se puede influenciar a la gente a un nivel que puede enseñar ciertas cosas. Que puede dividir el pueblo contra el pastor para que lo sigan a él. El evangelista debe cuidarse también de que lo inviten y solamente predica por dinero. Hoy en día hay demasiados evangelistas predicando en iglesia. Ya usted no escucha de cruzada milagrosa en las calles, en los parques. Ya usted no escucha que, un ejemplo, el último gran evangelista que uno escucha es Billy Graham. Como quien dice. Hace ya como un par de años que se murió. Y que fluyó G.J. Avila. Gente así como Carlos Anacondia. ¿Verdad que sí? Gente así. Ya tú no escuchas. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Porque están en la iglesia queriendo púlpitos para ganar gente y ganar ofrendas. No todos. Escuche, no todos. Pero hay muchos que están así. Yo mismo lo he visto. Oro por ellos por su vida. Pero los evangelistas pertenecen en las calles. Es una cruzada milagrosa. Yo creo que si un día los evangelistas se van para la calle. Van a un avivamiento en las calles. Pero que están en la iglesia. Pelean por el púlpito. El púlpito, señores, le pertenece al pastor, señores. Y los adoradores que están ahí. A nadie más. A nadie más. Porque no todos son pastores. Algunos. ¿Tú te imaginas que aquí todos somos pastores? Vamos a estar en lucha y pelea. Ahora, aquí sean pastores en entrenamiento. Pero a su debido tiempo van a ser mandados para otro lugar. Porque ¿qué va a ser un pastor con un pastor? Aquí ustedes entrenan y van a otro lugar. ¿Verdad? Que si dos cabezas no crecen. Quizás ese pastor en entrenamiento se comienza en clase de células. Para ver si es verdad. Que está llamado. Para ver si es verdad. Que tiene gente que le sigue. Y gente que puede pastorear. Pastorear. Un ejemplo. Si hace un pastor. Yo comienzo con. Mira Azar. Vamos a comenzar una clase de células en tu casa. Para ver si es verdad. Y si veo que hay crecimiento. Wow. Mira. Pastor. Comencé con cinco. Tengo diez. Tengo quince. Tengo veinte. Bueno ministro. Ya tú tienes veinte gente. Tienes una iglesia. Vamos a abrirte un local ya. ¿Verdad que sí? Y ahí lo entrenamos. Pero hasta ahora se comienza así. ¿Verdad que sí? Por lo menos la visión de esta casa por ahora. Hasta que yo diga otra cosa. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces los pastores. Ellos disciplinan. El pastor disciplina a la oveja. La oveja no le gusta hacer que lo corrija. No le gusta que le diga verdad. Pero tiene que pasar la disciplina. Porque es necesario para crecer en el evangelio. ¿Verdad que sí? Yo hablé un tiempo atrás. Que en el tiempo de antes. Cuando hay una oveja. He's moving. Darala. Cuando hay una oveja. Fixe. Cuando hay una oveja que está descarriada. O no quiere obedecer. En ese tiempo lo que el pastor hacía. Es coger el callado de su palo. Callado y el varado. Y le da y le rompe la pierna. Para que no corra. Entonces ahora la oveja se la pone en los hombros. Hay ovejas. Aún en este ministerio. Que yo necesito trabajar uno a uno con ellos o ellas. Porque están en necesidad más grande que otra persona. Y no que está mal. Es una necesidad que cualquiera puede estar. Hoy te toca a ti. Mañana le toca a ella. Y viceversa. Pero lo tengo en los shoulders. En el gobierno. No va a ir con esa persona. Para que no se muevan. Para que estén firme en Dios. Porque el pastor exhorta. Levanta. ¿Verdad que sí? Ayuda. Da consejo. Profetiza también. Da palabra profética. Entonces el pastor. Le rompe la pierna. Para que no corra. Y le enseña. ¿Verdad que sí? Porque soy demasiado desobediente. Mi gente. Por eso dice la palabra de David. En ese momento tú. Callado. Me alienta también. ¿Verdad que sí? Amén. El pastor disciplina. El pastor también apacienta. Cura las heridas. De lo que vienen quebrantados. Endemoniados. Trae liberación también. Que vienen agobiados. Vienen cautivos en depresión. Cautivos en doctrina errónea. El pastor disciplina. El pastor apacienta esas ovejas. ¿Verdad que sí? Como Jesús le dijo. It's like Peter. Jesus told Peter. Take care of my sheep. Apacienta. Shepherd my sheep. Exactamente. El pastor también nutre. El pastor la comida. Yo estoy predicando ahora. Y doy comida. Y el pastor debe siempre tener. Una comida fresca de parte de Dios. El pastor siempre debe estar en la presencia de Dios. Porque tiene un pueblo que guiar. Imagínate yo que no ore. No ayune. No busque a Dios. No le da palabra. No. Tuviera vacío la iglesia hoy en día. Pero como es de Dios que yo estoy pastoreando. Y tengo una gracia para pastorear. Y Dios me ha dado palabras para enseñar. Y más que busco también el trono de Dios. El trono de gracia. Palabra fresca cada domingo. Cada vez que estoy aquí. Para que el pueblo coma comida fresca. Hoy en día hay muchas iglesias. Y oro por ello. Que vive el don que te haya el fuego que se apagó. Porque antes esos pastores buscaban. Y había fuego en la iglesia. Pero tu fuego se ha apagado. Porque paraste en buscar de Dios. Tu fuego se ha apagado. Porque no está en la presencia de Dios. Dice la palabra que los sacerdotes antes iban cada mañana. Para prenderle fuego del templo de Tabernáculo. ¿Verdad que sí? Cada mañana debemos orar con Dios para prender fuego nosotros. Como sacerdote y reyes que somos llamados por Dios. Apartado. Nación santa. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén a Dios por eso. Entonces reciente. Fui a un doctor. Me encontré con una doctora. Una anuncia. Un asistente. Y comenzamos a hablar de Dios. Ahí ella y Wanda primero. Cuando yo entré. Hablamos de Dios. Y hablamos. ¿A qué iglesia tú vas? Ella mencionó la iglesia. Y resulta que yo conozco a ese pastor. De esa iglesia. No así. Sino que me junté con él. Hablábamos cierta cosa. Y ella me dice. Que ya esa gente no buscan de Dios. Que no hay fuego en esa iglesia. Y me dio pena. Me dio pena eso. Y yo dije. ¿Por qué no oran? No buscan de Dios. Esa gente no cree en lo profético. No cree en lo apostólico. Ella me dice también. Que no enseñan. Contra la doctrina profética apostólica. Significa que a ti y a mí no me aceptan. Porque creemos en lo profético. Hay profetas. Creemos en los cinco ministerios. Entonces. Chequea. Como esa pastora. Esa gente no cree en los cinco ministerios. No cree en el apostólico. Y los profetas. No más creen. En el pastor. Evangelista y maestro. Si tienen. Significa que. Se recuerda que hablamos. Que el apóstol. Y el profeta. El apóstol que tiene la visión. El profeta que dirige. Significa que tiene una iglesia. Sin dirección. No sabe. ¿Pan de van a daza? Por eso es tan seco. No sabe. ¿Pan de van? Ellos dicen. Que tú no puedes ni declarar. Decir. Un ejemplo. Que tú no puedes decir. Oh. Declaro que tú eres sano. Sano. Dice que no. Que entonces. Tienen que dejarle eso para Dios. Escucha eso. Porque de que tú le coges la gloria a Dios. Que haga su voluntad. Oye eso. Y que me dice la palabra. En Proverbios 18.21. Que la palabra. La vida y la muerte. Está en tu lengua. Podemos declarar. Y profetizar la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Increíble. Por eso es que esa iglesia está en seco. Y no hay fuego de Dios. Porque el pastor. Paró de buscar la presencia. Algunos pastores. Comenzan con fuego. Pero se secan. Porque se ponen cómodos. En la iglesia. La iglesia crece. Las finanzas crecen. El cheque de ellos crece. Tienen carros buenos. Y no culpo eso. Yo también quiero carros buenos. Y casas buenas. Pero se ponen cómodos. Como que no tienen manás que orar. Y buscar de Dios. Señores. Aquí en este ministerio. Se busca de Dios. Por obligación. Por amor. Y por obligación. No hay más nada. Es diferente. Una persona en África. En la República Dominicana. En Haití. Un lugar pobre. Más o menos. Que tiene que orar. Por su comida. Que un pastor. Que tenga toda la comida. ¿Para qué va a orar él entonces? ¿Me entiendes? A veces nos enfriamos mucho. A veces tenemos. Como pastor. Temporada. De sequía. Que no buscamos a Dios. No oramos. No nos arrodillamos. No leemos. Ya es sequía. Porque el pastor. Siempre da un espíritu. De frialdad. Atrae al pastor. Para que no busque a Dios. Y no traiga comida fresca. Para la oveja. ¿Verdad que sí? Cuidado con los pastores. Que trae ese espíritu. De desánimo. También. Es una debilidad. Del pastor. También eso. Oren siempre por mí. Para que me mantengan en la presencia. Para que Dios me dé la fuerza. La fortaleza. Para seguir. Porque si yo estoy bien. Tú estás bien. Si yo estoy mal. Al fin de punto. Tú vas a estar mal también. ¿Verdad que sí? ¿A quién tú llamas entonces? Si yo no estoy ahí. Y para darte consejo. Necesito tener el consejo divino de Dios. Primeramente. ¿Verdad que sí? Porque tú me llamas. Y tengo que apacentarte. Pastor. Estoy pasando por esto. Por lo otro. Yo debo tener. Palabra divina. Consejo divino. ¿Verdad que sí? Y eso se obtiene. Cuando el pastor siempre está en la presencia de Dios. Gracias a Dios que. Cuando yo paso mi temporada. Como que. Distracción. Le pasa a cualquiera. Yo soy humano. Estoy casado. Tengo dos niños. ¿Verdad que sí? Soy humano. Yo a veces me siento en una película. Malo sea que me meta yo. Diez películas al día. Y no ore. Ahora. Eso está mal. Pero yo me tiro mi peliculita también. Yo como. También veo mi cafecito. Hay tiempo para todo. Pero ahora. Si veo diez películas al día. Y no busco de Dios. Entonces estoy mal. Todo. Es. El. Como es lícito. Pero en todo beneficia. Todo. A una medida. Grande. Hace daño. ¿A quién le gusta el bizcocho? A mí me encanta. Pero métete tres bizcochos para que tú veas. Te vas donde la barriga. ¿Verdad que sí? Te vas al baño. Pero yo le doy. Gracias. ¿Verdad que sí? Entonces cuidado. Cuidado con el sigamos. El pastor. Da consejos. Hablé de eso ya. El pastor. Estructura la iglesia. Tiene la visión de la iglesia. ¿Verdad que sí? Estructura. Pone. Su cosa en el lugar que tiene que ir. ¿Verdad que sí? ¿Qué más? El pastor levanta líderes para nueve iglesias. Mi trabajo es levantar líderes. Como este es un disipulado. Estoy levantando líderes también. Por eso los domingos tengamos clases de liderazgo. Levantando líderes. Hay un potencial en ustedes que tienen que ejercer en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Debilidad del pastor. El pastor. Una debilidad es que se vuelven misericordiosos y protectores. Que se dejan manipular por el espíritu de Jezabel. Una debilidad es que se vuelven misericordiosos. Demasiado bueno. Yo quiero ser más bueno que Jesús. El pastor quiere ser más bueno que Jesús. Mira, créeme que yo también sufro de eso. Yo quiero ser más bueno que Jesús. Más bueno que Dios. Un ejemplo. Que perdono. Y perdono. Señor, entiendo 70 veces 7. Pero me hace daño. Si sigo. Si sigo corriendo. Y tú no haces caso. Y un ejemplo. El pastor siempre. Debilidad es que puede tener un adorador en el púlpito. Un pianista. Porque lo necesita. Y aunque tenga en pecado. Dios lo arregla. Dios lo cambia. Al paso. Al tiempo de Dios. No, mentira el diablo. Si usted está en pecado. No puede tener al altar. Sientes hasta que sienta. ¿Me entiendes? Entonces una debilidad. Una debilidad del pastor. De alguien. ¿Tú me entiendes? Como un amor. Que es bueno el amor. Pero. Cuida con eso. No podemos ser más buenos que Jesús. Tenemos que estar. Claro con la palabra de Dios. Y el pecado del pecado. Y fin. Al final. ¿Verdad que sí? El pastor también puede ser manipulado por Isabel. Porque siempre viene un espíritu de Isabel. Que es un espíritu que manipula. Un espíritu que mayormente se maneja en las mujeres. Esas mujeres quieren matar lo profético en la iglesia. Quieren matar lo que direccionan a Dios. Por eso la. Siempre en el Antiguo Testamento. Y ahora pasa. La iglesia. Satanás manda profetas. ¿Verdad? Hezabélicas. Para profetizar. Y direccionar a la iglesia a un lugar que no es de Dios. Entonces lo que hace el espíritu de Isabel en esa persona. Son personas que se juntan solamente a autoridades. Ellos van a la gente más alta. La gente que tiene la atención en la iglesia. Lo profético. Se pone al lado. Gana la confianza de los pastores. De los líderes. Y va de posición en posición. Hasta que está al lado del pastor. Ese espíritu quiere coger aún la posición de la pastora. Se cree más que la pastora. Ese espíritu divide la iglesia. Y pone la gente contra el pastor. Diciendo. Ay. El pastor como que está mal hoy. Hay que orar por él. Pero mentira del diablo. Es para que tú te pongas contra el pastor. Quiere dividir la iglesia. Quiere acercarse al pastor. Para al final. Su punto es matar la cabeza. Y ella coge la posición. Y diabólicamente. Direccionar a la iglesia. Ahora la iglesia está bajo una doctrina. Que no es de Dios. Baja doctrina de demonios. Por el espíritu de Isabel. Que se penetró la iglesia. Por una mujer. Mayormente. ¿Verdad que sí? O un hombre. Pero cuidado con eso. Que un día predico del espíritu de Isabel. Que eso se reconoce una vez. Gracias. Gracias que aquí. Mi esposa. Es profeta de Dios. Es proficio. Que hey. Van tu va. Cuidado. Aquí han venido personas. Que han querido como. ¿Entiendes? Han querido como posicionarse. Y como acercarse a uno. A un nivel que hey. Esto da miedo. Cuidado. Que quieren saber ciertas cosas. Que no le pertenece saber. En ese tiempo. Pero recuérdese. Son sagaz. El espíritu es sagaz. Eso solamente se reconoce. Por lo profético. Y solamente se va. En el nombre de Dios. Por lo profético. El pastor. Tiene que tener cuidado. Porque cree que la persona. Me está ayudando. Y tiene. Oye. Esa persona. Tiene buenas ideas. Con buenas intenciones. Por el. Yo conoce el corazón. ¿Verdad que sí? Cuidado con eso. Sigo predicando. Los pastores. Es una debilidad. ¿Qué más? Debilidad del pastor. ¿Qué más? El pastor deja gente. En pecado. En el altar. Porque solo tiene. Una persona en el piano. Como ya apliqué. O en la adoración. O algo. ¿Verdad que sí? Como que se deja llevar. Oh está bien. Dios te perdona. Sigue adelante. Pero no. Eso no debe ser. Primero arréglese. Antes de ministrar en el altar. Porque el altar. Es santo. ¿Verdad que sí? Tú puedes. Ahí. Escucha palabras. Pero no puedes. Estás ministrando a nadie. No puedes dar de lo que tú no tienes. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué más? El pastor también. Una debilidad es que se puede mover muy controlador de las ovejas. ¿Verdad que sí? Muy controlador de las ovejas. Como tú eres mía. Yo te puedo mandar lo que yo quiera. ¿Me entiendes? Cuida con eso. No para que tú me culpes a mí o los pastores. Pero eso es un pastor. Que puede tener un espíritu de manipulación también. Porque como el pastor. El agente de la casa. Se cree sobre todo. No es así. Debemos ser humildes y manso con Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así es la cosa. Pero es una debilidad. Que puede ser influenciado por un espíritu maligno. Por eso. Amén. El maestro. Yo quiero terminar con esto. Wow. Yo quiero entrar en otras cosas. Pero amén. El maestro. Por el tiempo. Dígame. Pregunta. ¿Por qué el pastor puede caer en la influencia? ¿De qué? Ok. Me preguntaron ahora. ¿Por qué el pastor puede caer en la influencia de Isabel? Bueno. Eso es falta de búsqueda. Falta de presencia. Falta de discernimiento. Falta de conocer el corazón de la gente cuando viene hacia ti. Y en qué intenciones vienen. Un ejemplo. Puede venir una persona nueva aquí. Y puede que fluya en los dones. Y dice. Wow. Mira. Dios me la mandó. Una adoradora. Me mandó. Un ministro. Una ministra. Wow. Full de fuego. Y como tú sabes que tiene las manifestaciones del don. Pero no el fruto. Yo me confundo. Y como se necesita. La pongo. Lo pongo en posición. Que ya está ahí. Y ahora esa persona. Como cuando yo no estoy ahí. Influencia a otra persona. Y como yo le di autoridad y posición. La gente. Le digo a la gente que respete a esa persona. ¿Verdad que sí? Y ahora esa persona. Influencia. En mal a la gente. Y guía el pueblo a donde no es. ¿Verdad que sí? Por eso. Y también falta de intercesión. La oración está fuerte en la iglesia. Porque. Aquí tengo un espíritu. Un ejemplo de intercesión. Fuertemente. Para que la culebra no vente. Para que el profeta. En la atalaya. No ve. ¿Por qué se influencia? Porque no creen en lo profético. No lo aceptan. Y aún. Aún hay profetas en la iglesia. Pero no creen en ello. Y no le dan su lugar. Su posición. Para que se sienten celosos. Por el don de ellos. Porque ven más allá. Y es posible que el profeta. La profeta. Tenga gente que le sigan. Por lo profético. Aunque sigan también el pastor. Entonces por eso. El pastor se deja llevar. Por el espíritu de Isabel. Por el cuidado de eso. Recuerda. Que los cinco ministerios. Son necesarios. Porque son establecidos por Dios. ¿Cómo tú lo quitas? ¿Cómo tú lo quitas? No lo puede. Entonces va a estar fallando un lado. Va a estar cogiendo. Esa iglesia nunca tiene poder. Porque dice la palabra en Efesios. Que los gobernantes de la iglesia. Son los apóstoles y los profetas. Son el gobierno de la iglesia. Después viene el pastor. Son los que dirigen y plantan. ¿Me entiendes? Sin el gobierno. Entonces la iglesia se va mal. Y se destruye. Dime profeta. ¿Cómo Jezabel se levanta? ¿Cómo dice? Eh. Sí. Vamos a irnos en mi casa. Para orar y declarar. Déjame. Ok. Amén. Vamos con tres dedos. Amén. Ven acá. ¿Quieres hablar de eso? Ok. Entonces. ¿Cómo el espíritu de Isabel se pertenece a la iglesia? Como explicó la pastora. Ahora un ejemplo. Ella dice. Vamos a ir por el pastor. Como que está mal hoy. Y como tiene influencia sobre las ovejas. Disípulos. Van a la iglesia a orar. Entonces. Pero van a. Díky a orar. Para hablar bochicha del pastor. Que llega un punto. Que votan. Vos paya. Que hace un voto. Para sacar el mismo pastor. Que la posicionó a ella. We need a new pastor. Necesitamos un pastor nuevo. Porque no está haciendo tu trabajo. Y la gente. Está en acuerdo. Porque ella la influencia. Ese espíritu de chisme. Negativo. ¿Verdad que sí? Influencia a la gente. Y ciega a la gente. Y la gente le cree. Porque es profeta. Sí. Se ve mucho en el tiempo real. Exactamente. Y se ve mucho en el tiempo de hoy. En inglés también. Se recuerda que. Se recuerda que Jezabel. Era la esposa de acá. Voy para allá. En la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces. Jezabel era la que mandaba a su esposo acá. Hay un espíritu. Que se llama un espíritu de acá. Donde la esposa manipula al hombre. Aún un día. Hay mucha esposa manipuladora. Cuidado a mujeres con eso. Que puede ser. Sí. Mujeres con eso. Que por ahí. Que se pone en trama. Que tiene un espíritu. Controla. No. Lo que yo quiera. Cuando yo diga. Cuando yo quiera. Cuidado con eso. Es un espíritu manipulador. Que posiblemente. Está influenciado por el espíritu de Jezabel. Cuidado con eso. ¿Verdad que sí? Entonces. Acab. Mira. Acab. Respetaba. Elijah. El profeta. Era Jezabel. El que estaba contra él. Fue ella que dijo. Que le va a cortar la cabeza. A Eliseo. Eliseo. Y Eliseo. Corrió. En una cueva. ¿Verdad que sí? Ese mismo espíritu murió. Pero. Resucitó otra vez. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos. Vino alguien. En el espíritu de Eliseo. Que es Juan el Bautista. Predicando. ¿Y qué Jezabel se levantó contra él? La. La suegra de Herodes. La hermana. De Herodes. Jezabel se levantó en ella. Y le cortó la cabeza a. A Juan el Bautista. Cuidado con eso. Sí. Perdón. Jalasta primero. Perdón. Jalasta. Pregunta. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Así es. Dame cierto en cámara. Estamos hablando. Que tiene un ejemplo. De los. Los generales de Dios. Un libro. Los generales de Dios. Había un hombre. Un evangelista. Era un hombre que fluía en milagros. Sanidad. Mira. Tremendo. La presencia era terrible. En ese tiempo. Él fue influenciado por una mujer. Por el espíritu de Jezabel. Ella lo invitó a su casa. Y quiso que se. Que durmiera en su casa. Y él se quedó. Y se quedó en el segundo piso. Vivía. Y el ministerio de él cayó por el piso. Lo vio mal. Cayó. Él no diseñó. Que ella quería. Eran malas intenciones. Pues él. Supuestamente. Acuerdo a él. Eran malas intenciones. El ministerio cayó. El hombre. El hombre cayó. No. No creo que se acotó con ella. Por su ministerio cayó. Porque fue influenciado. No vaya para allá. Ven para aquí mejor. Y todo aquello. Ah. Ok. Está bien. Y nunca se levantó el hombre. Cuidado con eso. Exactamente. Mi amor. Estamos en la cámara. Quiero venir. Díselo en la cámara. El espíritu de Isabel. Se manifiesta mucho con brujería. Y siempre está la mujer. Obviamente el hombre. Es que no. No coge su. Su. Su reinado en la casa. No coge su sacerdocio. Y es manipulado y controlado. ¿Verdad que sí? La mujer lo hace ver por menos. Y entonces ella se pone en pantalones. Y ella se pone en la posición del hombre. Pero amén. Otro día hablamos de esto. Vamos a terminar con el maestro. Faltan 10 minutos. Atamos entonces el espíritu de Isabel. Y cuenta en esta ministerio. La verdad que sí. Que Dios nos libre. Amén. El maestro ahora. El maestro. El maestro entra a tu oído. Hablamos con el maestro del dedo pequeño. Que te enseña a entrar a tu oído. ¿Verdad? Que si te limpia la acera de falsas doctrinas. Te limpia la acera de cosas erróneas. Que has aprendido en otra iglesia. O tú mismo en YouTube. Y te entra a tu oído. Y te predica la palabra. La sana doctrina. ¿Verdad que sí? El maestro interpreta la palabra. Es un don especial. Una revelación especial. Que fluye el maestro. Porque Dios le ha dado esa gracia. Para que interprete la palabra. Tú sabes que no todo el mundo puede interpretar la palabra. ¿Verdad que sí? Aplicar algo al día. No todo el mundo. Por eso mucha gente lee la palabra literalmente. Cierta cosa. Que pasa a cierta gente. Cierta pueblo. Cierta tiempo. Y lo hacen ahora. Y no saben esa cosa. ¿Cómo qué ejemplo pastor? Bueno obviamente sabe que hay muchas denominaciones. No puedo criticarlo. Pero hay gente que no creen en maquillaje. No creen en aretes. Cadenas. Ni cadenas. No creen en mujeres con pantalones. Cierta cosa que no lo ocupa. Allá ellos. Allá ellos. Pero enseñan eso. Cuando realmente no es bíblico. Pero buscan cierto verso. Y lo explican erróneamente. Para ponerle a la gente. Que eso es verdad. Eso es verdad. Como aquí hay una joven. Que Dios la bendiga. ¿Sabe quién es? Que antes ella creía. Le decía. Le enseñaron. Que si se ponía pantalones. Que era del diablo. Que se iba para el diablo. Entonces por temor a Dios. Por hombre. Que fue impuesto por hombre. Nunca se puso pantalones. Hasta que vino a este ministerio. Y vio. Se puso pantalones. Se sentía libre. Y sabe que. Que. Que le enseñan mal. Ahora ella en el pantalón. En el pantalón. ¿Verdad que sí? Pero es algo erróneo. Si tú quieres ponerte falda. Póntela. La historia ha cambiado. Sí es. Exactamente. 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 Claro. Si usamos falda. Sí. Claro. Exactamente. Exactamente. Está diciendo que. Ajá. Sí. Claro. No, no. No, perdón. Porque comentamos en la cámara grabando. Él dice que. Podemos decir que se vista modestamente. Obviamente. Pero yo no voy a hacer nada. Que se ponga una falda. Porque imagínate. El domingo. Una iglesia en Canadá. Con una falda. Cuando hay. Hay como. 50 negativos de grado. Come on now. Come on now. Imagínate. Pero sigamos entonces. Entonces maestro. Forma. Tiene la habilidad. De. De impartir la verdad en otros. En forma. En forma. Simple. El maestro. Coge una verdad. Compleja. Una revelación. Que dio. De la compleja. O una interpretación bíblica. Compleja. La mastica. Y te la da de comer a ti. Para que lo pueda entender. Verdad que sí. Dice Pablo. Que alguna gente. Están en leche. Como niños. Algunos están en comida sólida. Pero algunos están en comida aún más fuerte. En steak ya. Pueden masticar ya. Entonces hay un nivel de revelación. Porque la persona. El maestro. El que coge la palabra. Profunda. Y la mastica. La pone en palabra. Como semilla. Como sembrar. Cosechar. Verdad. Amar. Cosita suave. Para que tú lo entiendas. Hasta que entienda la. Revelación espiritual. Es profunda. Porque es posible. Que en este momento. Si yo ando. Si yo ando. Predicamos algo. Es posible. Que yo pueda. Confundir a muchos de ustedes. Porque ustedes. No están en ese nivel espiritual. Que deben de estar. Verdad. Esto por estapa. Y por tiempo. Por entrega a Dios. Y por revelación. Ustedes. ¿Qué dice quien yo soy? Bueno. Dicen que tú eres un profeta. Otro que tú eres Jeremia. Que eres Eliseo. Que eres un maestro. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno. ¿Y tú Pedro? ¿Qué dice quien yo soy? Bueno. Tú eres el Mesías. El Hijo de Dios. Y dice Jesús. Bueno. Eso fue revelado. No por carne y sangre. Sino por el Padre. Fue una revelación divina. Un rema. Rápido. Un logos. Logos es la palabra. Conocimiento. Que tú sabes la palabra. Rema. Lo que te llega ahora mismo. En el momento. De Dios. Del trono de Dios. Entonces conoció que Jesús. Fue un rema. Entonces el maestro. Recibe rema de Dios. Y mastica. Y convierte eso. Para que tú puedas entender. Por un ejemplo. Ok. Sigo. Entonces el maestro. Fluye en esa. En esa cosa. El maestro. Ama la verdad. El maestro. Ama la justicia de Dios. Ama la verdad. Siempre busca la verdad. La cosa. Te escucha. Pero busca la verdad. ¿Verdad que sí? El maestro. Lo que coge. Quita la carpeta. De la casa. Y limpia la carpeta. Y busca ver que es sucio. Eso es lo que hace el maestro. Es posible que muchos le pasen por encima. Pero. El maestro. Baja la carpeta. Que la quita. Y limpia la carpeta también. Señores. Comienza a limpiar sus carpetas. Él ama la revelación. ¿Verdad? Él coge. Lo complejo. Lo explica. Yo expliqué eso. Él ama la palabra. Él hace currículos. Hace como estudio. Como yo hago. Es un currículo que tú haciendo. ¿Verdad que sí? Hago libros. Para enseñar al nuevo creyente. ¿Verdad? Que sea un currículo de cómo enseñar. Cómo predicar la verdad de Dios. El maestro. Madura la iglesia. En amor. También. Madura. También de esperanza. Y obediencia. Madura la iglesia. En amor. Esperanza. Y obediencia. Porque el maestro que da la palabra. Inmadura la gente. Él nutre también. Con comida espiritual. Eso es lo que hace el maestro. El maestro debe siempre estar. En la presencia de Dios. Debe siempre estar. Comiendo Biblia. Todos los días. Esa es su área. Buscando palabras. Haciendo currículos. El maestro. Debe trabajar. Uno a uno. Con el pastor. Porque. Yo soy pastor. Pero como el maestro. Tiene un don en eso. Él me dice. Pastor. Tengo un currículo. Para enseñar al nuevo creyente. Déjame verlo. Wow. Está tremendo. Oh my God. Ni yo sabía eso. El maestro. Tiene una gracia. Un don especial para eso. Entonces. En eso. Él va a fluir. Verdad. Que se hace un currículo fácil. Para que la gente. Aprenda. El maestro. Enseña doctrina. El maestro. Enseña la doctrina sana. De Jesucristo. Verdad que sí. El maestro. También defiende la fe. Él defiende la fe. Hasta la muerte. Defiende la fe. Es posible. Que alguien entre aquí. Y quiera enseñar. O predicar algo erróneo. Que no es. De Dios. Que una doctrina. De demonio. El maestro. Defiende la fe. Ya. El maestro defiende la fe. Como yo un día. Me encontré. Un chico en un tren. Me quiso pedir. Una cosa equivocada. Y yo como yo sabía. La Biblia. Es uno de Dios. No argumenté con él. Pero lo dejé ir. Pero. Oré por el chamaco. Pero si fuera otra persona. Me equivoco. Y creo su doctrina errónea. La palabra señores. La palabra. Con la oración. El espíritu. Y tú vas a hacer eso. Entonces. Amén. Es el maestro. Debilidad del maestro. Es. Que el maestro. Se vuelve legalista. Como sabe muchas palabras. Quiere todo por la ley. Y eso no es de Dios. El maestro. Tiene que tener un nivel. Un balance. De oración y palabra. Porque si no se vuelve legalista. Y muy religioso. Se convierte la iglesia. En una iglesia teológica solamente. Todo. No. Porque. ¿Dónde está la palabra eso? Enséñame una palabra. Esto y lo otro. Y lo otro. Amén. Necesita buscar una palabra. Teología sin espíritu. No vale nada. ¿Verdad que sí? El maestro también. Siempre está en teoría. En teoría. Y nunca en práctica. Es teoría siempre. Esas son las debilidades. De un maestro. Amén. Y termino con esto ya. Tenemos que tener claridad. En nuestra función. Para poder dar muchos frutos. Tenemos que operar. Bajo nuestra función. Para no quemarnos. Cuando operamos. Fuera de nuestra función. No hay gracia. Y si no hay gracia. Hay frustración. Y no hay gozo. Y hay competencia. Apóstoles y profetas. Tienen los principios. O revelación. Para como mantener la habitación. De Dios en la iglesia. La habitación. Que Dios permanezca en la iglesia. Porque el profeta. Siempre quiere el pueblo. En santidad. En santidad. El profeta. Santidad. Arrepiéndete. Santidad. Busca en Jehová. La revelación. O mensaje que tú tienes. Confirma tu llamado. ¿Cómo tú sabes que tú eres este llamado? Tu revelación que tú tienes. Confirma tu llamado. ¿Cómo dice que es Juan de profeta? ¿Cómo es la revelación que usted tiene? Confirma su llamado. ¿Cómo tú sabes que tú eres tal maestro? Los frutos enseñan a quien tú eres. ¿Verdad que sí? Enseñan a quien tú eres. Y confío en tu. La revelación de la palabra que tú tienes. Es lo que Dios te da. Porque tú le das una gracia diferente a diferentes gentes. ¿Verdad que sí? Los apóstoles escriben el viejo testamento. Perdón. Apóstoles y profetas escribieron el viejo testamento. Me rectifico. Apóstoles escribieron el viejo testamento. Lo escribí más. Perdón. Los profetas escribieron el viejo testamento. Y los apóstoles escribieron el nuevo. Los profetas escribieron el viejo testamento. Y los apóstoles el nuevo. Los dos son necesarios. Y por ahí. Esa dos llamadas. Que Dios quiere revelar el propósito. La voluntad. La dirección del evangelio de Jesucristo. A través de los apóstoles y profetas. Entonces el pastor que no crea. En los profetas y los apostólicos. Va a estar seco. Gracias por ver el video.